Hola muy buenas, aquí estoy con mi Harrier de nuevo a bordo del Juan Carlos y voy a hacer una misión en el Atlántico Sur, en este maravilloso mapa, bueno, como ya dije en otro vídeo, es espectacular, más allá, personal de tierra, grupo de tierra, conectar, voy dando luz y volúmenes, vale, le damos a la batería, las pantallas ya se encienden, pongo alinear, sí, el freer arriba, DMT arriba, bien, LHSD y para ver el estado de alineamiento, y aquí ponemos los motores, el engine, ahí está, bien, control electrónico, paso de combustible, oxígeno, luces, posición y anticolisión y máster de las luces, adelante, bomba de la gasolina izquierda y derecha, el tope lo ponemos sobre el 55 para que nos de 50 grados, cuando bajemos la palanca, así, ahí estamos, luz del tren de aterrizaje, el Yao, activado, y esto lo dejamos en el antesquí de momento, activamos los flaps, vemos que funcionan, lo pongo arriba, bien, doy energía al HUD, ahí está, brillo, ya ponemos el aviso de altitud a 150 pies, Enter, y Takan, de momento vamos a dejar el 61, Enter, que es el del portaaviones, bueno, ya se me ha puesto aquí el mapa, ya veis que es complejísimo el mapa, es una pasada, vamos a quitarlo, para que no nos moleste, ahí, ahí está, y a ver si me da tiempo, a ver si ha acertado en cambiarlo el color, vamos a poner 3000 de bingo, que nos dé aviso cuando estemos con 3000 libras, bueno, esto ya, panel del motor, le damos brillo también, radio auxiliar, por desgracia no funciona, es una verdadera lástima, voz a Betty, le damos volumen, luces de paneles interiores, y luces de cabina, ahí está, no le damos más, solo un poquito, y bajamos la palanca de, a ver, esto tengo que centrar un poquito más, el tracker, un poco más centrado, a ver, ahí, sí, el, la palanca del asiento yectable, bueno, vamos a ver, está todo, cómo vamos, bueno, vamos a ver, nuestro objetivo, estamos aquí, el Juan Carlos está viajando por todo este canal, que, que si no me equivoco, todo esto es el, el estrecho Magallanes, y, está, está viajando por aquí, y tenemos que atacar, a ver, vale, a ver, a ver, a ver, tenemos dos posibilidades, o venirnos hasta aquí, la hard mission, o, venirnos a esta de aquí, la easy mission, vamos a venirnos aquí, está cerquita, no estamos lejos, no, a ver, 90 millas, bien, bien, un viajecito suave, sin necesidad de repostar, en caso de necesidad, podríamos hacerlo aquí, en el, en el aeropuerto de, 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 ¿dónde está?, a Punta Arenas, sería aquí, vale, y también tenemos en medio el Taragua, o sea, que, bueno, entre medio, no, que, que esté ahí cerquita, ¿eh?, bueno, eh, lo tenemos en el Whisky 9, pues ese va a ser nuestro objetivo, volvemos a cabina, ya está alineado, ha quedado bloqueado el mapa, a ver, a ver, a ver, a ver, que no se me bloquee, ah, ya está funcionando, que susto, eh, ya está, alineado, lo ponemos en IFA, y ya está, eh, y las luces he acertado, quería ponerlas así, así en azulito, jeje, y antes he acertado, es una tontería, eh, vamos a armar, en las puntas nos vamos a poner los Seid Arms, y vamos a llevar dos misiles láser, y un par de misiles de infrarrojos, el T-Pod, y el cañón, todo lo demás está bien, pa 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 pa, ahí, ahí, vamos a ver una cosita, esto lo quiero poner en chaf también, ray shift, ray alt y 3, ¿no? Bueno, ahí, ya está, así lo cambio, así tengo 90 de chaf y 90 de bengalas. El láser para los misiles que voy a llevar no es necesario cambiarlos. Muy bien, perfecto. Esta es nuestra carga, efectivamente, está bien. Muy bien, vamos a ver lo de fuera, el avión. Ahí se ven los 4 misiles y el portaaviones navegando por este estrecho que es precioso, es espectacular, ¿eh? Precioso. Bien, volvemos a cabina, nos ponemos en contacto con torre. Esto funciona como el culo desde hace mucho tiempo. Hay que hacerlo dos veces. Joder, ahora ha sido culpa mía, ¿eh? No había cambiado, no había sintonizado el ATF. Hay que hacerlo dos veces, de todos modos. Pidiendo la puesta en marcha. Ahí lo tenemos. Vale. Vale. Pues puesta en marcha. Engine start. Ahí se va poniendo, suben las RPM. Cerramos cabina. Bien. Vuelvo a poner joystick y tal. Andan pasando cosas por ahí. Vale. Bien. Ya están ahí, 57. Ponemos el needle. Apalanca gases. Y allá vamos. Muy bien, perfecto. Ya alcanzado, eso es. En el principal, quitamos el grupo de tierra. Off. Chief, turn off the ground power. Y los cazos. Copy. Ground power is now off. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. Voy a bajar un poquito la luminosidad del hood. Se ve mal. Ahí. Ahí. Vale. Bien. Ya nos han quitado los calzos. Pues listo. Bueno, una cosa. Hemos dicho que vamos a atacar Whisky 9, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Waypoint 9, Whisky 9. Venga. Pues vamos a marcarnos aquí Whisky 9 directamente. Vale. Vale. Me pone aquí la distancia, 88 millas. Muy bien. Perfecto. Bien. Quitamos parking brake. Aquí atrás. Lo tengo en un botón. Pac. Ahí sale. Nos avisa de que lo hemos quitado. Y vamos a la posición de despegue. Este avión rueda torpemente. No así como el F-18 o el F-14. Que una maravilla rodando en pista. Este es torpe. No sé por qué razón. Ahí estamos. Pongo el parking brake de nuevo y configuro el avión para despegar. Bien. Lo primero. Los flaps. Abajo. El anti-skid en on. Compruebo las toberas que se ponen a 50. El trimado vamos a ponerlo un grado hacia abajo. Ahí está. Y ponemos un ruido. Eso es. Vale. El master on está apagado. Pues... todo en orden. Vamos a poner también... vamos a meterle agua en take off. Ahí está. Vale. Contacto con torre. El QF. Bueno. Ahí. Vale. 29.84. El QF... vamos a ponerlo... en 84. Ahí está. Bueno. Pues listo. Presionamos frenos. Quitamos parking brake. Proba motor. Avisamos a torre. Subimos a 600... RPM. Bueno. Son 6.000. Pero bueno. 600 RPM. Nos entendemos. Vemos que está todo en verde. gases a fondo. Y soltamos frenos. Vamos allí. Vamos allí. Venga. Ahora toberas a tope. Arriba. Tren de aterrizaje. Bajamos un poco las RPM. Y empezamos a recuperar las toberas. 40. 30. Ahí. Vamos cogiendo velocidad. Venga. Las toberas ya están en horizontal. Flaps. Bueno. Quito agua. Ahí. Flaps a medio. Flaps en crucero. Limpio. Muy bien. Vamos a ir tomando altura. El objetivo lo tenemos justamente por popa. Pues... Vamos a hacer un viraje. Mientras tomamos altura suavemente. De acá. Oh. Fantástico el sitio. Fantástico. Es espectacular. Este mapa. Ahí está el Juan Carlos. Tenemos ahí la flota. Ahí está el Juan Carlos. Bien. Ya estamos encarando. Nuestro objetivo. 91 millas. Allá al fondo. Ahí. Muy bien. Vamos a apagar luces. El máster. Quitamos... El tope de las toberas. Y... Encendemos el radar warning. Y el expendedor de contramedidas. Y vamos para afuera. Ha sacado alguna fotillo. Que esto lo muestra. Jejeje. Precioso. 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 Un poco más de caña. Al motor. Ahí. Que bonito. Cada vez que vuelo en este mapa... Me maravillo. Eso son cosas de las TTI. De las True Inferno. Que hacen misiones y tal y cual. Hacen cosillas por ahí. Que bonito. A ver si... Le siguen dando caña al mapa este. Los de Razvan han elegido un terreno... Bueno. Eh... Un poco por presión de la comunidad. Porque al principio de este mapa... Iban a ser solo las Malvinas. Y la gente... Y un poquito la costa. Hay Argentina. Pero al final han metido Argentina. Chile. Y por la presión de la comunidad. Han ido aumentando el tamaño del mapa. Y es espectacular. Cada vez que lo vuelo ya digo... Disfruto. Me asombro de él. De una belleza. Bueno. Y esto es así en ordenador. En la realidad es como tiene que ser este paisaje. Tiene que ser... Bueno. Bien. Vamos a ascender por encima de los 20.000 pies. Hemos elegido atacar una posición... Eh... De... De infantería. Blindados y tal. Que no sea muy difícil. Una de las misiones llamadas Easy. Fácil. Eh... En realidad... Eso lo configuro yo... Eh... Porque la TTI es muy configurable. Y... Lo configuro yo y... Y digo a ver qué tipo de SANS se pueden encontrar y tal. Pero siempre bajo un grado bastante alto de aleatoriedad. Entonces yo no sé exactamente qué es lo que vamos a encontrar allí. Pero no espero que haya unas... Que haya unas defensas... Eh... Muy potentes. Unas defensas antiaéreas muy potentes. Eh... De... De SANS. Esto lo pongo así porque... Este mapa lo vuelo siempre en solitario. Los compañeros de... De mi grupo de la 24 Flotilla no... No se lo han comprado. No tienen fe en él. Ellos se lo pierden. Si me escuchan, luego me echarán la bronca. Eh... Y entonces vuelo siempre en solitario. Entonces no puedo ponerme en las misiones excesivamente difíciles. Porque... Porque no. Si no es imposible, ¿no? Si venimos varios, pues... Pues vale. Es... Más factible. El poder... Luchar contra varios SAM, contra varios antiaéreos y tal, ¿no? Pero si vuelo solo, yo vuelo las puntas 222. Ahí están. Y con eso me tengo que arreglar. Y si por ejemplo sale un TOR, el TOR se defiende de los misiles. Y probablemente con dos misiles 122 no pueda. No pueda contra ellos. Oye, estamos ya a 24.000 pies. Voy a estabilizar. Buena altura. Me centro ahí. Bien. Pum, pum. He puesto los pilotos automáticos. El de actitud y el de altitud. Están ahí puestos los dos. Y voy a bajar RPM a 8.5.0. Para ahorro de combustible. Ahí está. 6.700... 6.700 libras hemos consumido en todo el ascenso. Y en haber recorrido unas 30 millas... 1.000 libras hemos consumido. Nos quedan 60 millas. Bueno, yo creo que nos llegará para la ida y la vuelta. Si no alargamos mucho el proceso de lanzamiento de los misiles. Es. 5.000 libras. 4.000 libras. Estamos estelando Una buena estela Estamos sacando Vaya, entramos en una nube Bueno, estamos a 24.000 pies No creo que nos estorbe demasiado Veo aquí un FF Eso suele ser un radar de búsqueda Probablemente de De un SAM Un SAM-2 FF De un SAM-3 Pero no creo que esté en la zona a la que vayamos nosotros A ver, vamos a ver Venimos aquí, pero es que aquí hay desplegado algo más Infantería Este es nuestro objetivo Ya estamos a mitad de viaje Yo no creo que ese FF Sea Este en mi zona No lo creo, pero bueno No se sabe Voy a bajar un poquito Para no perder visibilidad 46 millas 46 millas He vuelto a poner los pilotos automáticos Vamos a ver Vamos a hacer fencing Masterland Aire-tierra Vamos a lesionar el punto Como tenemos Maverick y R por infrarrojos Vamos a enfriarlos Vamos a enfriarlos Vamos a enfriarlos Se ponen ahí a enfriar Y vamos a encender el T-Pod Ahí está Save Laser Ahí estaría Bien Le estoy dando al Sensor Select Down Dos veces Pero no Me coge Vamos a esperar un poquito Me preocupa este FF Pero no creo yo Que esté En nuestra zona Ahora Ahora se ha puesto el T-Pod Vamos a coger una frecuencia Del láser 1.1551 Vale Vamos a tener Mucha nube Quitamos la asignación Volvemos a ponerla Está por detrás De esta montaña El objetivo Incluso más atrás Estamos a 29 millas Vamos a ver El mapa Claro Es que está ahí Como metido en un valle Tal vez deberíamos Atacar Hacer un ataque En esta dirección Ahí Y serían 118 grados Vamos a poner Aquí 118 Enter Vale La escala La vamos a poner En automático Vamos a hacer una cosita Vamos a irnos Hacia la línea Es que si no No vamos a tener Visibilidad Sobre los objetivos Estamos a 22 millas Todavía Ahí se ven Ahí se ven Ahí se ven Ahí veo Una especie de Es un silca Uy Eso es una lanzadera Uy 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 ¿Esa lanzadera ¿Qué es? Uff Pues esto me da miedo Puedo atacar La lanzadera Este parece El sistema De radar Ahí Ya está designado Vamos a ver Me voy a ir Hacia él Y voy a bajar Aquí estoy en una En una altura Muy muy peligrosa Porque No puedo bajar A tierra Rápido A defenderme Estoy lo suficientemente alto Ni lo suficientemente bajo Pues Yo decía Que no podía haber Aquí un sun Difícil Pues Me parece que me he equivocado Bien 10.000 pies Ahí no estoy mal Estoy ya muy cerca Estoy muy cerquita Y me preocupa He perdido el objetivo Mejor no meterse En la boca del lobo Voy a poner Los flash En automático Para que me ayuden En el vuelo Para que me ayuden Estoy muy cerca Estoy muy cerca 9 millas Del Del objetivo Ahora los he perdido Vuelvo a buscarla Ahí está Ahí está Voy a volver a atacar A ver Si tengo suerte Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla Voy a buscarla Venga, ahí está, bloqueado Fuera misil Y me voy Lo que me da la impresión De que no está activa Esa batería esa Por lo cual me alegra, claro Voy a bajar por si acaso Estoy al cubierto Trimo, trimo, trimo Y vamos a ver Cómo va el misil A ver, aquí no lo alcanza Bien Vale, vale, vale Perfecto El radar eliminado Y el silka dañado Había un silka cerca, ¿cierto? Bueno, vamos a ver Vamos a volver para atrás Hacia la posición Desde la que hemos entrado Porque es que Por aquí hay otro sun, ¿eh? No me fío de esta zona No me fío Vamos a ir tomando altura Vamos a volver a poner el T-Pod Ahí Se ha apagado todo Al encender los misiles Ahí está Quitamos esto Whisky 9 Lo deslizamos Lo tengo muy atrás No me lo toma Vamos a girar Vamos a girar Damos a 9 millas Debe estar girada la cabeza La cabeza del T-Pod Porque no me lo toma No me lo toma Está apuntando hacia arriba No se ha girado Lo que voy a hacer es alejarme Debería ir a su posición de cero Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar el objetivo Vamos a volver a asignarlo Y sigue sin girar Vamos a alejarnos un poquito No pasa nada Lo único que el combustible A mi mañana Qué millas 6 7 8 7 8 9 8 11 millas... Vamos para arriba... Sesión de fotos... Siempre me han gustado sacar capturas... A ver si ahora el T-Pod se ha puesto a cero... Y apunta a donde tiene que apuntar... Si no, malo... Lo tenemos malo... Ahí está... Bien... Ahora sí ha ido... Ahora sí ha ido a la zona... No... Si... Ahí está... Vamos a ver... Vamos a atacar... Este parece un Challenger o algo así... Ahí lo tenemos... Lo tenemos bloqueado... Bueno... Desencuadramos el... Desencajamos un caje... El... El misil... El FOB... Vamos a ponerlo ahí... Más arriba... Más arriba... Más arriba... Más arriba... Ah... Me ha cogido otro blanco... Bueno... Voy a aprovechar... Voy a atacar ese blanco... No es el que tenía seleccionado... Pero bueno... Venga... Allá va... Allá va el misil... Seremos más selectivos con el... Con el láser... Voy a activar ya el láser... Porque tarda un riao... No... Eso es un buen objetivo... Para luego... Es el que quería atacar... Vale... He destruido un... Anti-aero... Bueno... Ahora a ver... Lo que nos tarda... Lo que nos tarda esto en... En ponerse en funcionamiento... El... La cabeza del misil... Le doy al uncaje... Y... Nada... Tiene que aparecer una... Una X... De un lado por otro... Pero bueno... Así vamos dando... Vamos haciendo... 360... No voy a subir más... No me es necesario... De combustible... Voy muy bien... No... No estoy consumiendo mucho... La que... Vamos bien... La cosa va bien... Bien... Vamos a ponernos... A 90 grados... Del... Del objetivo... Que lo tengamos... Por... Por... Por favor... Ahí... A ver... Si el Tepo... Se fija en él... O no se fija en él... No señor... No se fija... Bien... Vamos a deshacer... Los blancos... No... No... A ver... Está girando la cabeza... Bien... 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 Pues ahí no es. ¿Dónde están? Ahí están, ahí, ahí. Venga, ahí tenemos nuestro objetivo. Ahí está. Venga, vamos a virar hacia él. Ahora sí que sí. Estamos a 16 millas, buena distancia. Hoy no se nos ponga la columna de humo en medio. Se nos va a poner. A ver si podemos evitarla. Miramos ahora sí. Ahí está. Vamos a lasear. A ver si el misil... Estoy dando a luncaje, pero aquí no hace nada. Corto gases. Le sigo dando a luncaje. Ahí tú, tía. Ahora, 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 ahora. Ahí, ahora. Ahora lo ha cogido. Pues allá va. Vamos a virar. Vamos a mantener un poquito la dirección para no meternos entre montañas y perder el aseo. A ver el misil como va. A ver el misil como va. A ver el misil como va. Esplash. Muy bien. Quitamos zoom. Vamos a buscar otro objetivo. Bien, este tanque de aquí. T-55 parece. Prefiero este. Un silka creo que es, ¿no? Pues está dañado. Pues bueno, vamos a atacar el T-55. Vamos a alejarnos un poquito, que estamos muy cerca. No estamos ahí mismo. Bueno, ahora está ahí, haciendo búsqueda, el láser. Uy, ahora me bajan las FPS, no sabemos por qué. Vamos a ver. Hemos tenido mucha suerte con los San, ¿eh? De que no estuviesen activos. Mucha suerte. Uy, me da miedo atacar eso. Vale, no. Yo creo que... Laseamos. Ya la he encontrado. Estamos cerca, estamos realmente cerca. Lanzamos. Y vamos a irnos por aquí. Que yo creo que va a estar más despejado para seguir laseando. Ahora mismo estoy Winchester. Sin más munición. Casi, casi. Eres plas. Vale, T-55 destruido y algún... algo más por ahí. Daño crítico. Perfecto. Perfecto. Muy bien, dejamos de lasear, desasignamos, quitamos objetivos, ahí, ahí está, ponemos en Save el Deport y en Standby. Volvemos al radar warning, activamos TACA 6-1, bueno, ya lo teníamos, ON, vale, TACAN, igual de aquí no lo recibimos, sabemos que tenemos que irnos hacia el oeste-suroeste, pues vamos para allá y vamos a ir tomando altura. No quiero pasar por la zona que hemos atacado, que está ahí. No me coge el TACAN. Bueno, pues les hemos hecho un buen roto. Es complicada la zona, entre vallecitos, lagos, ríos, es complicada la zona. Precioso, todo eso, que meandros tiene este río, que sinuoso. Bien, vamos a ponernos, estamos viajando prácticamente al norte. Bien, ya se recibe el TACAN. Estábamos ahora al oeste y un poquito más hacia el sur. La zona como se ha atacado. Vamos a ponernos una viscera. Bueno, vamos muy bien de combustible, eh. Porque, para lo que tenemos que volar, son 80 millas con 4000. Bueno, vamos de sobra. Hemos hecho los virajes y todo eso muy suavecitos. Ha ido muy bien la cosa. Más estarán fuera. A ver si me recibe el ATC desde aquí. Juan Carlos. Pista 28. Eso quiere decir que lleva unos 280 de rumbo. Vamos a mirarlo con exactitud. Vamos a ver. Aquí está, joder. No lo veía. Bien, va. Este es el rumbo. Y vamos a ver. 272 magnéticos, eh. Lo vemos aquí. 272, pero son magnéticos. Los tenemos que poner en reales. Vamos a mapa y tru. Si ponemos la escala a 100, ya nos aparece la línea, la radial que tenemos que tomar en el momento del aterrizaje. Estamos ascendiendo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a bajar un poco los RPM. No sé que al final me quede sin combustible. Jeje. Bueno, y el viajecito vuelta. Vamos rápidos, vamos ligeros. Ahora más 0,75. Unas 445 millas por hora. Sería. En superficie indicada 342. Vamos a ir a dormir. Esas tiras a la noche. anzitién. kraft. minutos. Precioso el Harrier, a mi me encanta Hay gente que dice Es muy feo, es un avión muy feo Bueno Tiene su encanto Parece una nave De la guerra de las galaxias No es un avión muy estilizado, es cierto Pero es fuerte, tosco, no sé Yo estuve visitando el Juan Carlos I Y una cosa que me sorprendió Fue tocar el avión Tocar un Harrier Y lo duro que era Era una especie de tanque Que huela O sea, una cosa tremenda Muy duro, muy duro Tal vez me esperaba Como una cierta flexibilidad O no sé, no sé Me esperaba otra cosa Y es un pedazo de hierro impresionante No son muy grandes Los Harrier Pero bueno Es un avión icónico 54 millas A ver qué pasa este año Si Radvan se anima Y saca por fin El Harrier 2 Plus Me imagino que pronto Publicarán su F-15 Y una vez que se liberen Los equipos que están desarrollando El F-15 A ver si se dedican al Harrier 2 Plus Mucha gente lo estamos pidiendo Es un módulo que se va a vender muy bien Claro, la gente ya sabemos Como somos Y lo queremos barato Tal, no sé qué Y muchos van a pedir Que sea una expansión De este Harrier Lo entiendo El que proponga esa postura Sin embargo Lo que es por mi parte Yo me lo compro Sí o sí Aunque haya que gastarse Los 60 o 70 pavos Que cuesta un módulo Ya sabéis que el 2 Plus Es el que tiene la armada No tiene este Este es el Night Attack El 2 Plus es El que lleva los misiles 120 Y lleva radar Los misiles AIM 120 Que debe ser de lo mejor De misiles aire a aire No sé si tiene alguna capacidad más Creo que tiene algo Algo mejorado el motor Pero también El radar Por lo visto Debe ser pesado Y entre una cosa y otra Pues se quedará Más o menos compensado Como es el actual Este Night Attack Y no sé Si le meterán algo más De armamento o no En principio No creo En principio No creo Lo ideal sería Que tuviesen algún misil Antibuque Antibuque Pero es que en la realidad Creo que no los tienen Si no los tienen En la realidad A Radvan No se los va a meter Lo que a mi me gustaría Es eso Que fuese Capaz de operar Cualquier arma Y para cualquier tipo De misión Pero el Harrier No está para eso El Harrier Es un avión De apoyo A la infantería Muy querido Por la infantería Porque es un avión Que asiste Rápidamente A baja altitud Y eso A los infantes de Marina Les viene muy bien Bueno 31 millas Si os fijáis Me tiembla El El pedal Voy a tener que cambiar De pedales Porque Este me está Todo el rato temblando Y aunque aquí No me supone Gran problema Estas imprecisiones Sobre todo Con los Helicópteros Bueno Voy a empezar A descender Voy a ir cortando gases Vale Voy a preparar El Barco O el avión Para El aterrizaje Fuera el radar warning Fuera los Contramedidas Esto así Ponemos En modo Aterrizaje Aquí Nos vamos a poner El Hood Duplicado Y Esto vamos a ir Cambiándolo Lo vamos a poner En escala 25 Ahí Luego Luego cuando Nos acerquemos En escala 13 Y en la fase Final En escala 5 Vamos a Abrirnos un poquito Por la derecha Ahí Ahí está La flota Pues Esa no es la dirección Que llevan Algo Pues no No debe ser 278 No voy a volver A mirar 272 Cuidadito Cuidadito 272 Enter Ahí Venga Pues no veo yo Que Que corresponda Eso Al rumbo Que lleva El barco No me da No creo No sé A ver si Luego al acercarme Ponerme en paralelo Vale Estamos a 8 millas Ponemos la escala 13 Ahí Tenemos que bajar A 800 pies Para hacer El patrón De aterrizaje 800 pies 350 nudos Pasando Por Estribor Del barco O dejando El El barco A nuestra izquierda A vavor Sí señor Contacto Con ustedes Pero No me va a responder Sí, sí Pero no está bien Alineado del todo Esto Hay algo que no Algo no he debido Hacer bien Un poquito más abajo Ya corregiré Ya corregiré Bien Ahí estoy bien Un poquito más arriba Ahora he bajado demasiado Bien La cubierta está despejada Tenemos que verificar eso Hemos ascendido demasiado Hemos ascendido demasiado A 0,7 millas O 0,8 millas Hago rotura Ahí estoy Bueno A una milla La rotura Escala 5 Vamos perdiendo velocidad Bien Tren abajo Flaps a tope Doberas A 60 Y Damos gases Que si no Nos caemos Ahí estamos Hemos ascendido Un poquito Abin Estamos en viento en cola Y Con el barco A A A Eso es Abin Estamos ascendiendo mucho Bueno Lo único que me queda Por configurar Las luces No he puesto las luces Y Vaya Ahora me hace esto Ahí Vamos a hacer Girando A tramo base Estoy muy alto Tengo que ir descendiendo Y Perdiendo velocidad Toda era A 65 Subo un poquito Voy a completar el giro Para final Larga Un poquito más Ahora sí Estamos en final Larga 1,6 millas Tenemos el viento De prueba O sea Vamos muy bien Algo raro Pasa con Con el rumbo Porque teníamos que estar En paralelo Y no lo estamos O no he puesto El A ver si me da tiempo Está en true Sí, sí Está en true Está bien Bueno Lo estamos acercando Aumento 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 Toberas A 70 Para ir Frenando Bien Meto el agua Toberas Toberas 82 Ya para frenar Y hacer el aterrizaje Bueno Más abajo Directo a velocidad A la altura De las antenas Debemos de tener Bastante viento En contra Porque no avanzo No avanzo Voy a inclinar un poquito Hacia adelante Creo que había Un viento Bastante fuerte Unos 12 nudos O así De momento No está consumiendo Combustible Porque voy Con poquito peso Bien El avión Bien trimado Ahí Ahí estamos Vamos bien Bien Vamos frenando Levantando el morro Y vamos haciendo transición Un poco en oblicuo Bien Pisamos frenos Y abajo Un pelín brusco Bueno Un pelín brusco Demasiado abajo Venga Pongo los frenos Bueno Parking brake Y voy quitando cosas Los flaps arriba Agua arriba Toberas A 5 o a 10 Así Pam Eso es El anti-skid Abajo Y Importante Desactivamos el eyector Venga Vamos a aparcar Ahí delante Quitamos parking brake Eso es No me gira No me gira No me gira No Fastidies No me está girando A ver Pues no he tocado La isla La isla De milagro Y el jiwi también Es torpe El avión este Torpe En pista Yo no sé Si es culpa también De mis pedales Es que no me responden Los pedales Estoy viendo Que no No me responden Estoy echando la culpa Al avión Son mis pedales Tengo que cambiarlos A ver Que vienen los reyes Venga Ahí Parking brake Abrimos cabina Por si tenemos que Echarla a correr Y Vamos a ir apagando todo Control electrónico Esto al final Oxígeno Master De luces Vamos a quitar Betty Lo tengo en un rotativo Ahí estaría Las bombas Las luces El luz del tren El yao Los flaps Quitamos pantallas Y volúmenes Y Luminosidad Del UFC El HUD Para abajo También Esto también Panel de motor Esto ya estaba La radio auxiliar Los Luces de cabina De los relojes Y todo eso Y La luz De ambiente de cabina Bueno Pues Ahí estaría Bueno Vamos a quitar El INS El FLIR Y el DMT Vale Apagamos motores Ahí está Y Decimos Al personal de tierra Que nos ponga los calzos Para que no se mueva Y Apagamos el avión Listo Ya estamos Ya salido ahí Los pequeños escalones Y han salido Para que podamos Bajarnos del avión Es una pena Que no Que no se pueda Bajar del avión Sería una cosa bonita Pero bueno A ver si volvemos Ahí Y Vamos a darle esto Y con esto Vamos a acabar el vídeo En este Magnífico Paisaje Del Atlántico Sur El mapa más espectacular Que tiene en este momento DCS Que es de Radva Bueno Espero Que guste El vídeo A ver No Yo no soy un gran comentarista Ni mucho menos Ni Ni aspiro a serlo Ahí están Luego Overspeed Y otra gente Que son Magníficos Hacen Unos vídeos Magníficos No es mi intención Pero bueno Como hay gente Que Que ve Los vídeos Del canal Pues Bueno Pues por hacerlo Por Por tener Ese detalle No De Bueno Algún vídeo comentado Que Que nunca comentó Los vídeos Que vuelvo en solitario Y bueno Pues aquí está Para empezar bien el año Por cierto Feliz año 2023 Hasta la próxima